El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, defendió la decisión de política monetaria de aumentar la tasa de referencia a 7.25% anual en respuesta al aumento en la inflación. En entrevista con Bloomberg, aseguró que ante los tiempos de incertidumbre que vive el país, una postura restrictiva por parte del Banco Central es lo que más conviene a la economía y la actividad económica. Yo creo que el Banco de México está enfrentando un entorno especialmente adverso. El nivel de la inflación que ha alcanzado es el más alto en muchos años. Tenemos que inducir a una reducción y una trayectoria de reducción en la inflación lo antes posible. Esto es lo que más conviene a la economía y lo que más conviene inclusive a la actividad económica. Y para ello, el nivel de la tasa de interés que se ha adoptado es precisamente con ese objetivo. Nuestro objetivo es la inflación y no podemos ser complacientes respecto a que los choques se van a deshacer por sí solos y que no requieren una actitud firme del Banco Central. Pensamos que tenemos que estar atentos e induciendo esta inflexión en la inflación. Creemos que en el primer trimestre del año entrante empezaremos a ver esa reducción. Sin embargo, el banquero central descartó que Banxico vaya a mantener una política restrictiva en el futuro. Dijo que esto dependerá de las variables de riesgo. No necesariamente implica una decisión cierta en una u otra dirección en la próxima reunión. Creo que con un entorno tan cambiante y con los choques que hemos visto que pueden aparecer tanto en el ámbito de la inflación como en el mercado cambiario, etcétera, creo que es importante ir viendo la información conforme se va dando. Alejandro Díaz de León aseguró que la meta de inflación de 3% es razonable. La definición de una meta de 3% para la inflación general es una buena definición para México. Nos ha funcionado bien desde hace muchos años. Ahora, nuestro reto principal es ahorita consolidar que la inflación regrese a 3% y que se mantenga de manera sostenida alrededor de 3%. Y sentimos que esa es la mejor contribución que puede tener el Banco Central para la economía. Y el gobernador reconoció que la renegociación del Tratado de Libre Comercio América del Norte, la reforma fiscal en Estados Unidos y el proceso electoral en México son elementos que han presionado el tipo de cambio, por lo que en la medida en que se materialicen los escenarios adversos continuarán los ajustes sobre el peso y para ello es conveniente mantener la política monetaria restrictiva. Lo que la economía está experimentando es un ajuste y una depreciación del tipo de cambio real. Y una depreciación del tipo de cambio real lo que sucede es que los precios de las mercancías se encarecen en relación a los servicios. Y eso es un poco lo que estamos viendo. Y el reto para el Banco Central es que este ajuste y este cambio en los precios en la economía se dé con el menor costo en términos de inflación y que no contamine expectativas de inflación y la formación de precios de otros bienes en la economía. Ese es precisamente el reto que hemos enfrentado este año. Consideramos que dependerá de algunos de estos choques si la depreciación del tipo de cambio real que se necesita es menor a la que ya se ha dado, si son escenarios favorables los que se presentan o si son escenarios adversos o si se requiere aún más un ajuste en el tipo de cambio real. Las declaraciones...